La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite una demanda en contra del Estado ecuatoriano. Se exige la indemnización a los familiares de las víctimas de la revuelta del pasado 30 de septiembre. Flor Granda es la madre de Froylan Jiménez, policía que murió de un disparo mientras participaba del operativo para sacar al presidente Rafael Correa del hospital de la policía el pasado 30 de septiembre. Entre lágrimas nos cuenta que ni su nieto que quedó huérfano a los dos años de edad, ni el resto de su familia han recibido todo lo que el primer mandatario les ofreció. Señor presidente, acuérdese que mi hijo dio la vida por usted. Nos ofreció trabajo para mis hijas, también ofreció ayudar al niño que no se quede desamparado. También me dieron, dijeron que me daban una cartulina, me dieron que sea un bono de 5 mil para el bono de la vivienda, pero sin embargo hasta ahora nunca, no se ha concretado nada. Por eso Flor está de acuerdo con la demanda presentada por el jurista Roberto López ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una denuncia pidiendo una indemnización por las muertes que ocurrieron en el Ecuador el día 30 de septiembre, porque las muertes se produjeron no por acontecimientos espontáneos, sino porque alguien las ocasionó. López indica que su demanda ha sido aceptada a trámite por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que el presidente no estuvo secuestrado y responsabiliza al Estado ecuatoriano por las muertes ocurridas el pasado 30 de septiembre. Jacqueline Rodas, Ecuavisa.